Universidad Iberoamericana del Deporte presenta UID Noticias. Con éxito arrancó en congé de jornadas científicas de proyectos comunitarios. Esto es el proyecto comunitario que se va a desarrollar durante toda la trayectoria del estudiante de la universidad. Tiene una duración de cuatro años y medio, ya los estudiantes hicieron el primer abordaje a las comunidades del municipio de San Carlos y en este momento están haciendo ya el diagnóstico de las comunidades seleccionadas. Podemos observar que es un trabajo bien importante donde el estudiante está cumpliendo con la responsabilidad social que tiene como estudiante de educación superior y cómo puede contribuir con sus comunidades referentes al programa de formación de esta universidad. Bueno, lo más importante de esta jornada que estamos efectuando nosotros aquí en la universidad es que los alumnos tienen un espacio donde pueden expresar las experiencias obtenidas durante su trabajo en proyectos comunitarios en las diferentes comunidades porque permite integrar el conocimiento que tienen los estudiantes desde el punto de vista teórico y práctico de las diferentes unidades curriculares que reciben en los trayectos a la unidad curricular proyecto comunitario. Gracias por ver el video. Universidad Iberoamericana del Deporte consolidando el Sistema Nacional del Deporte